¿Qué vicepresidente va a ser este? Dios mío, ¿no? Fantástico. Fantástico. Bueno, pero lógico, y está muy bien, porque vos fijate lo siguiente, los vicepresidentes de los partidos tradicionales van de adorno. ¿Alguno? No, no, van de adorno. Nosotros somos militantes, y estamos demostrando que lo somos. Quiero hacer una reflexión final. Bueno, la ilustración de los problemas de la provincia de Buenos Aires, los punteros, las boletas, demuestra la validez de lo que dije antes, que acá no tenemos la victoria en la mano, ¿No me puede dar una intuición? Pero te quiero hacer una observación muy importante. ¿Por qué la población y la ciudadanía recogió fuerte este mensaje? Porque esta elección tiene aspectos perversos políticamente que no se pueden dejar de señalar. Todos los candidatos, con excepción de nosotros dos, van a la competencia electoral designados a dedo. A dedo, sin ninguna discusión democrática, sin ningún congreso, a diferencia de los congresos que hicimos nosotros, y a veces del autodedo. Es decir, el que mete el dedo dice soy yo. Ahora bien, el 17 de agosto, la ciudadanía, en virtud de que la ley electoral dice que el voto es obligatorio, es convocada para legitimar, en nombre de la voluntad popular, la dedocracia. El 14 de agosto. El 14 de agosto. Legitimar la dedocracia. Mirá la perversidad. El lunes de los diarios, en el siglo, gran jornada cívica, acompañó el sol, clima de primavera, el espíritu ciudadano. No, ni siquiera me lo va a llover. Se manifestó este y lo otro. Sí. Y lo que están ocultando es que sea coaccionado a la población avalar, no la selección democrática de candidatos, sino avalar la dedocracia. Y esto quiero denunciarlo, y como nosotros estamos diciendo claramente, esto es proscriptivo, esto es restrictivo, esto es discriminatorio, la ciudadanía recogió esto. ¿Vos querés que te dé un pálpito? Sí. Mirá, llegué relativamente tarde, por lo menos en relación a lo que vos dijiste, porque todo el mundo, todo el mundo, en todos los medios de transporte y en la calle, me dice que realmente han quedado impactados por la campaña. Están los 400.000, te dice, están los 400.000. Y quiere el derecho a poder votarnos de nuevo, gracias a la campaña que esperan que hagamos, del 15 de agosto en adelante. ¿Quién te hizo la campaña? ¿Aguya? No, te voy a contar una cosa interesante. Se ríe. No, no, no. Saqué la sonrisa, enojado. No, 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 escúchame. ¿Cuántas plantas gastaron? No, ahí está, pero hay una diputada, lo comenté yo ayer. Sí, sí. Escúchame, lo comenté ayer, una diputada actual, una mujer, que le preguntó a dirigentes nuestros, quería saber la empresa, porque consideraba que era un éxito. No, viejo. El ojo obrero, contra imagen, frente de artistas, todo el movimiento lucharte, todo el movimiento cultural nuestro. Ciro Pertuzzi, Capanga, Cadena Perpetua, La Mano de Filippi. No, no, es un movimiento cultural. Y yo hice un comentario. Cualquiera me va a admitir que si en algo se ha distinguido el capitalismo en el último tiempo, desde el punto de vista creativo, es una capacidad enorme para vender productos a través de una publicidad ingeniosa. Eso es capitalismo. Sí, sí. Ese es el mensaje capital. El mensaje porque tiene que vender la mercancía, tiene que realizar el beneficio. Cuando se haga la comparación, el cotejo, de estas campañas electorales, vamos a ver a candidatos que han aburrido absolutamente a todo el mundo, y una creatividad de una lista ligada a los trabajadores, que es una metáfora del futuro. Es una metáfora del futuro. La clase creativa es la clase que produce, es la clase que labura, no la clase parasitaria que está derribando al mundo y provocando su elevación es tremenda, Mauro. Yo sé. Este es el momento que vivimos y nosotros somos expresión de este gran desarrollo político. No sé cómo va a terminar. Yo creo también que parte de este apoyo que nos dan es porque justamente la población ve cómo Obama y los republicanos dicen que van a recortar gastos sociales mientras mantienen el gasto armamentista y se conjuran para no aumentar los impuestos a los ricos, ven Gran Bretaña, ven España, y dicen, ojo, los únicos que plantean una perspectiva para que esta crisis no la paguen los trabajadores son los del Frente de Izquierda. ¿Cómo no van a tener derecho a...? Quiero agregar una cosita a él, pero que es... Ya llegó la buena opción. Tengo la opción, chicos. Ayer Bossio se entrevistó con la Corte para informarle que no tienen plata para cumplir con los fallos de la justicia. ¿No es terrible? La misma ANSES que dice que no tiene plata está pagando la deuda externa, ahora interviene en el mercado de cambios comprando dólares, presta con tasas subsidiadas a los grupos de la industria automotriz, se gasta la guita de los jubilados y le dice a los jubilados, en septiembre vas a cobrar 1.434 pesos. Gracias, chicos. Que tengan suerte el domingo. Muchas gracias.